Con el 100% del subsidio a las gasolinas se busca contrarrestar las presiones del mercado internacional, así lo informa el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield. Esta semana hay un subsidio del 100% a la gasolina regular, en un hecho inédito. Quiere decir que en esta semana no pagaremos IEPS en la gasolina regular. Por eso el precio promedio de la gasolina la semana pasada estuvo en $21,02, que más o menos será el promedio en esta semana, $23 el promedio de la Premium, que también tiene un subsidio muy importante. Por ello aseguro seguirá cuidando muchísimo que se respeten los precios y que el incentivo al IEPS llegue a los ciudadanos.